Cada vez son menos dos meses para el lanzamiento de este videojuego muy esperado por los fans de LEGO y especialmente por supuesto de la franquicia de Star Wars. Nos referimos a LEGO Star Wars de Skywalker Saga, que en estas últimas semanas ha dado mucho de qué hablar. Estos muy conocidos juegos de LEGO en el que te adentras en un mundo abierto para resolver pozos con tus personajes favoritos, ya sea Harry Potter, Los Vengadores, Indiana Jones y muchos otros más. Pero ahora toca hablar de las últimas noticias que tenemos sobre el nuevo videojuego de LEGO Star Wars The Skywalker Saga o la Saga Skywalker. Como ya sabemos, este sexto título de LEGO Star Wars nos hará revivir los 9 capítulos de la saga Star Wars, con mejores gráficos, nuevas armas y por supuesto nuevos personajes que nunca antes habían presentado. Este videojuego, a diferencia de todos los otros títulos de LEGO, presenta un orden no lineal, es decir, tú vas a decidir cuál episodio empezar y cuál vas a continuar. Este es un gran cambio, ya que no vas a seguir un orden específico para completar cada uno de los episodios, los completaremos en el orden que nosotros deseemos. Otro punto importante que debemos resaltar es que cada episodio contará con 5 misiones extensas, y si somos buenos en matemáticas, sabremos que en los 9 episodios habrá un total de 45 misiones, en las que podremos recorrer toda la galaxia en vehículos, naves y diversas especies totalmente renovadas. Y si hablamos de combate, claro que también hubo una gran mejora. Entre ellas, aparece una gran variedad de combos con sables de luz, utilizando la fuerza y con blasters, teniendo la visión sobre el hombro como la gran mayoría de los juegos shooter en tercera persona. Este nuevo título no solo vendrá con un gran número de planetas explorables, también aparecerán sus más icónicas batallas de la saga en cada uno de sus episodios. Y ya que hablamos de planetas, se han confirmado una amplia lista de planetas y lunas que podremos explorar en este nuevo Skywalker Saga. Coruscant, mejor conocido en el filme donde se encontraba el templo Jedi, Naboo que fue donde nació Padme Amidala, Tatooine, el planeta hogar de Luke y Anakin Skywalker, Geonosis que fue donde se dio el muy conocido ataque de los clones, Kamino, el planeta oceánico donde se desarrolló la tecnología de los clones, Utapau, un planeta remoto de la venganza de los Sith, Kashyyyk, planeta tropical hogar de los Wookiees, Mustafar, el planeta donde se escondieron los separatistas de Darth Vader, Yavin 4 donde la alianza rebelde destruye la estrella de la muerte, Hoth, que aparece en el episodio del Imperio Contraataca, Dagobah, conocido como el planeta de exilio del Jedi Yoda, Vespin, planeta que aparece en los episodios 5, 6 y 9, Endor, luna hogar de las especies Ewoks, Dulog y Yusun, Yaku, planeta hogar del personaje principal rey, Starkiller Base, un planeta convertido en una super arma mucho más poderosa que la primera y segunda estrella de la muerte, Kantónica, conocido por el casino Kanto y el circuito de carreras del episodio 8 y finalmente Krait, donde Leia se enfrenta a la primera orden. Por otro lado tenemos a la estrella de la muerte y al destructor estelar como naves explorables en este nuevo videojuego, donde nosotros decidiremos si queremos tener un combate aéreo-espacial o si seguimos el progreso de cada episodio. De verdad que son muchas novedades las que nos entrega TT Games, la casa desarrolladora de este título que tendrá más de 500 personajes, muchos de ellos jugables, como ya fue confirmado un par de semanas atrás junto con sus ilustraciones oficiales. Lamentablemente hasta el día de hoy no se ha confirmado la fecha oficial de su lanzamiento, pero muchos afirman que será el día 20 de octubre, pues se filtró un video en el canal oficial de Star Wars que rápidamente fue retirado y sustituido por el mismo video, pero con la fecha de lanzamiento eliminada. ¿Tú qué opinas de todo lo que se viene en esta nueva entrega de LEGO Star Wars? Déjanos tu comentario aquí debajo. Nos puedes apoyar dejando tu me gusta y suscribiéndote a nuestro canal si no lo estás, de esa manera no te perderás de las noticias más importantes del mundo de los videojuegos. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!